La Fiesta La Fiesta ¿Cuándo es la Fiesta de Guaral? Bueno, muchas gracias, escucho por invitarnos aquí a tu programa La Divina Comida Estamos muy felices de poder participar aquí y poder mostrar la gastronomía diversa que tiene nuestra querida Guaral Sobre tu pregunta, nuestra semana de Distrito de Guaral es en el mes de octubre Pero estamos celebrando la apertura de la semana de nuestro santo patrón que es San Juan Bautista Se inicia el 21 de junio y justamente es declarado tercer domingo de junio el día de la Sopa García Lo hemos institucionalizado con una ordenanza municipal en el cual estamos difundiendo este plato emblemático Que es uno de los tantos que tiene nuestra querida provincia y que tiene algo muy particular La fusión de dos comidas, la comida peruana con la comida china Ya, eso de la Sopa García vamos a hablar de unos segundos El 21 de junio me dice, tercer domingo de junio Así es Es el día del padre Exactamente, es el día del padre Ese día también se juega San Juan, Colombia, Perú A las dos de la tarde En Temuco, en Chile En el marco de la Copa América 2015 Ojalá tomen la Sopa García Y también hay la fiesta de San Juan Bautista, apertura del santo patrón Ah, efectivamente, y le estamos dando un reconocimiento al padre creador de la Sopa García A ver, que nos cuente la historia nuestro amigo Joan Lin Huibin ¿Cómo estás mi hermano? Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué dice, qué hace una Sopa García y un chifa? En ese señor, dice, pero hacía un día que entra la chifa Y su compadre ya se la va a su local Y le deja a él mismo preparar su comida Y es contado con chanchito, gallina Lo que contaba que hay, que es lo que más le gusta Y lo que sirve es esa Sopa Entonces podemos Oye, estoy probando la Sopa García Lógico, lógico Pero, como muchos platos nacen de lo que sobró En este caso nos cuenta, ¿no? León, ¿no? Joan Lin Joan Lin Nos cuenta de que como el compadre había cerrado ya el chifa Y va y encuentra él lo que quería hacer Anda, prepara tú Y lo que encuentra es, digamos, lo que tenemos al frente Y de hecho que se ve sustancioso Ojalá lo tomen en la selección Ojalá Ojalá que tomen la selección en esta sopita Y no se lesione, pues, ¿no? O una frotación con esta sopita Y se refiere Esa Sopa de Menta Empatante, ya tiene más de 50 años la historia O sea, ¿qué es de señor García? Lin Chun ¿Existió? ¿Tú lo conociste? ¿No? Tú eres muy joven No, no, buenos días Señor ya, este Ya falleció Sí, ya no está con nosotros Pero está, este, sus hijos, ¿no? Que sigue con nosotros, ¿no? Y ya, este, ¿cómo se llama? Este Nosotros tenemos el honor de preparar esa sopa, ¿no? Dime, y yo voy a Guarán y me voy al Chifa Al Chifa se llama Chifa Real, ¿cierto? Chifa Real ¿Sí? Chifa Mengua Mengua, Chifa Mengua Ya, parece ser que alguien trabaja en dos Chifa porque me han dado dos tarjetas diferentes Chifa Mengua Yo voy al Chifa Mengua Y la gente consume más la sopa García Que la sopa Guantan, que el Fuchifú y todo esto Sí, porque, como te digo, este Es algo, este, que solo hay en Guarán, no más No hay en otro sitio Guarán es una defensa, ¿cierto, Rosalena? Rosalena Efectivamente, algo importante que acaba de decir Len y Ming Es de que Chifa, que no tenga en su lista de menú la sopa García, mejor que no lo abra No, es así Es en Guarán Es en Guarán No, no, en Guarán, le queremos difundir Nuevamente es un plato totalmente innovador Que puede participar tranquilamente en cualquier campeonato a nivel regional Pero nadie, hasta ahora no hemos hablado en qué consiste Efectivamente A ver, cuéntame tú por qué Tu castellano es más claro que el de mis amigos Sí, bueno Tiene una base de sustancia de caldo de gallina Con huesitos de chancho y trozos de pollo Luego tiene gallarín frito de fondo Se mezcla con el caldo, ¿no? Se pone bastón de chancho asado cortado alargaditos Luego también bastón de pollo o de gallina Y al final se le pone tortilla de huevo decorada con dos huevitos de cobordiz alrededor y dos guantán fritos paraditos como si fueran abanicos Es una presentación única y muy atractiva y sobre todo 100% nutrita Claro, ¿dónde está la fusión? Está en el nombre Ese García creo que iba para otra cosa Había una china guapetona ahí en el chifa, la hija del dueño Y el señor García tiene nombre Sí, se llama el señor Nicéfaro García Él tiene cinco hijos y guaral y justamente ellos también ¿Son medio chinitos los hijos? No, son peruanos Son peruanos Son peruanos Lo particular de esta sopa es que tiene fusión de varios condimentos más Que le traen un toque distinto Tiene su aceite de ajonjolí Sí, sí Claro, claro Y bueno, y la presentación, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Que los dos guantán fritos, que normalmente nunca en un chifa Se ve los dos guantán de... ¿Qué otra cosa encontramos? Chambar, pero chino ¿Por qué estás confundiendo a todo el mundo? No, que yo lo he dicho El chambar tiene menetas, tiene pellejón de chantos Tiene costeos de tamaño y la abundancia Acompáñalo a Rodolfo de la puerta, por favor Sí, a guaral no, porque sería un premio ¿Cómo está...? Claro, ir a guaral es un premio ¿A cuántas horas, a cuánto tiempo estamos en carro de guaral? Estamos a una hora y quince Estamos cerca Tranquilamente, ¿no? Estamos a 80 kilómetros de distancia Pero por el tema del tráfico es que damos una horita, medio, 20 minutos más 20 minutos más ¿Capacidad del chifa? Bueno, tenemos capacidad para atender mil comensales tranquilamente A lo largo de los centros de establecimientos que tenemos No solamente contamos con 14 chifas reconocidos en guaral, ¿no? Todo con la sopa... Como lo vuelvo a repetir, Cucho Chifa, que no tenga la sopa García, mejor que no lo abra Muchas gracias, nos vamos a unas noticias importantísimas Y regresamos Y tanto el sueño a todos los vecinos...